Muy bien, ahora sí, reitero, como es costumbre, Mateando con la Vida, siempre le pedimos a nuestros invitados que se presenten, que nos digan a qué se dediquen, dónde estás y por qué estás allá. Juan, Raúl y Guillermo te saludan. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mateando con la Vida. Hola chicos, ¿me escuchan bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Cambié de lugar, así que seguramente acá es mejor señal. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por pensar en mi persona para brindarles un espacio de donde estoy. Me presento un poquito para quienes no me conocen. Mi nombre es Celeste Baumgrass, soy de Argentina, de la zona norte de Buenos Aires, de Juan Pilar. Y hace un mes y medio estamos con mi familia en Italia. Estamos en la localidad de San Luchido. Este es el sur de Italia, bien, bien al sur donde está la costa. De hecho, donde estamos nosotros, estamos frente al mar, que es un regalo de Dios. Así que desde acá estamos haciendo la nacionalidad italiana. Nos queda un buen tiempo por delante. Pero bueno, lo tomamos como un paso en fe que dimos, confiando en Dios de que podemos abrir esta puerta para que nuestros hijos el día de mañana, si ellos quieren continuar su vida acá, lo puedan hacer. Y ya Dios sabrá, vamos a retornar a Argentina, pero ya Dios sabrá si nosotros también seguiremos camino acá o allá. Eso está en manos de Dios. Eso fue el primero principal. Para nosotros, desde que llegamos acá, es una bendición porque arribamos a Roma y pudimos presenciar con el Papa la Misa de Pascua. Nosotros llegamos el 7 de abril, acá a Roma. Y ya habíamos recibido un regalo por parte de un amigo que nos había gestionado las entradas para poder estar en la Misa de Pascua con Francisco. Y hace menos de una semana estuvimos con el Papa en una audiencia que da todos los miércoles y pudimos tener ahí un encuentro con él. Así que desde ahí estamos como desbordados espiritualmente, pero compartiendo esta alegría y este encuentro que tuvimos con todos nuestros hermanos que desde allá obviamente están sosteniendo en oración este exilio que hicimos, confiando en Dios y vuelvo a repetir dando este paso en fe de que Dios también está con nosotros. Acá obviamente María, que me la traje allá desde Luján, para poder también sentir esa compañía maternal, dejando a los familiares, a los seres queridos y a los amigos, ¿no? Celeste, comentanos un poco esa experiencia de estar con Francisco. Yo te vi, y no voy a decir que voy a estar frente al mar porque capaz que seguís llenando el mar con las lágrimas, pero bueno. Pero digamos, ¿cómo fue esa experiencia y qué sentido le das a esa experiencia? La experiencia fue realmente, yo digo, rebalsante, ¿no? Así como rebalsé la emoción, uno puede anhelar estar con Francisco, verlo, saludarlo, pero siempre Dios fue aún más generoso que lo que uno esperaba a través de él. Y cuando ves a Francisco que se va tomando el tiempo con cada persona, porque también había muchas personas, digamos, esperando como nosotros detrás del vallado, se toma cada segundo y cada minuto para hablar con alguien, es un gesto tan sencillo y tan cercano que tiene él con la gente, que ya de ahí uno se predispone como, bueno, esto no puede ser posible, o sea, es el papa. Entonces, cuando llega uno, me pasó a mí, cuando llegó, dije, no, también vas a tener este gesto tan amoroso con cada uno de nosotros, o sea, con mi familia. Y nosotros, me acuerdo, ayer contábamos con un amigo, habíamos ensayado pedirle una bendición. Por favor, Jorge, una bendición para la familia. Y nada de eso salió. Fue como que el espíritu a cada uno después nos dijo otra cosa, y a mí me salió a decirle, Jorge, te quiero tanto, pero con una sensación de emoción tan desde el corazón. Y yo creo que él también se sintió como un poco enternecido, con palabras que eran casi como una niña. Y él ahí es donde me hace una bendición en la cabeza y yo vuelvo a desbordar, porque yo le juro que estaba en éxtasis. O sea, no sé si es la palabra correcta, pero era como que no había tocado a nadie hasta entonces. Y justo en ese momento, el fotógrafo del Vaticano es el que toma, retrata esta parte, ese gesto que él hace. Nosotros, obviamente, con mi marido estábamos grabando, porque sabíamos que queríamos llevarlo de recuerdo. Pero en ningún momento me imaginé que acá iba a existir una foto justamente de ese gesto. Y lo grandioso era que en mis manos tenía mi celular, que era con él que estaba grabando, en ese momento lo bajé para que no pueda hacer la bendición. Y la Virgencita de Lujana en la otra, que es como la base en donde está mi misión en la evangelización digital, ¿no? Y bueno, después fue charlar también un poco con Fede, quien es esposo, con mis hijos. Y nada, para nosotros en ese momento, chicos, se detuvo. O sea, fue eterno, habrán sido cinco minutos. Pero que él se tome ese gesto de poder preguntarnos, ¿qué hacen acá? Además, nos dijo, ¿qué hacen acá? Y nosotros decíamos, si vinimos a ver, o sea, nada más ni nada menos que quería estar con vos. Era tan sencilla la pregunta y la respuesta. Típico argentino, vos vas a visitar a la gente. Ah, viniste. Claro, fue como, ¿qué hacen acá? Y en un momento nos preguntaba, ¿cuántos son? Y Fede, mi esposo, se había puesto tan nervioso que le dijo 5, se lo dijo en italiano. Entonces le dice, ay, ¿qué hago? Estoy hablando en italiano, pero sos argentino. Y él se reía. Y claro, en un momento, él quiso tener como un chiste para nosotros, como romper esto de que estábamos todos emocionados. Y dice, ¿y el sexto cuándo viene? Porque como ya le habíamos dicho que éramos cinco, nosotros tenemos tres niños y nosotros. Él nos dice, ¿el sexto cuándo viene? Bueno, ahí fue como la carcajada, ¿no? Y entonces, no sé por qué él no estaba pidiendo ese. Ah, y este Francisco que pide cada cosa, ¿no? Que todo se multiplique. Bueno, en ese momento yo puedo hablar de mí porque lo que sentí interiormente fue que desbordé. O sea, yo podía pedir un encuentro con él, podía pedir, aunque sea me mire y me salude y me haga una bendición a metros, pero que tenga esa gentileza de poder compartir con nosotros, para mí eso fue lo que me desbordó el momento en el que estaba viviendo y el después también, porque quedé como, ¿qué pasó? O sea, ¿es real? No lo podía interiorizar, no podía dejar de llorar. Fue un momento muy anhelado también para nosotros. Nuestros hijos nos preguntaban, ¿por qué es tan así? Porque fueron muchos años de querer vivir en ese momento. O sea, uno anhela mucho tiempo esto y cuando llega, te desborda. No podés comprender, no podés tomar dimensión de lo que espiritualmente estás viviendo. Y la segunda parte de esto fue lo más lindo cuando lo comparto en las redes. Muchas personas sintieron poder vivirlo a través de uno. Eso es lo que a mí más me conmueve, ¿no? Porque la alegría era más alegre todavía cuando fue compartida. O sea, el decir lo viví, que quede para mí, no era necesario que sea así. Era necesario que se comparta. Y si bien todos en algún momento de la vida creo que esto lo podemos hacer posible, poder tener este encuentro personal con él, sé que también compartiendo mi experiencia puedo ser ánimo y alegría por un montón de personas que quizás o ya lo vivieron, lo recordaban o aún anhelan vivirlo como nosotros. Entonces también quise, como de cada detalle, por eso al video no le he quitado nada, cada detalle de lo que vivimos, lo hay compartido. Ahí justamente quería apuntar ahora, Celeste, a esto de sentir que de alguna manera sos puente. El tema que hoy nos convoca aquí en Mateando con la Vida es justamente ser testigos del Evangelio. Bueno, ¿por qué esta decisión de, yo no sé si influencer es la palabra justa o cómo se entiende? No, no me gusta. Pero sí, ¿por qué esta decisión, y ahí a lo mejor vos podés explicarnos la diferencia, entre buscar ser influencer o evangelizador? En este caso, a través de lo digital. Bien, la primera influencer es María, eso dejemos claro desde el comienzo, porque esta misión sin ella no sería posible, ¿sí? Eso de base. Para mí, así, va fundamentada en mi evangelización digital. Yo cuando comienzo en las redes, lo primero que noté era una necesidad de hacer la fe presente cotidianamente a través de mi vida. ¿Se entiende? Sí. O sea, así como yo vivo la fe en familia, como hija de Dios, como madre, como amiga, como esposa, como sobrina, como madrina, bueno, eso es lo que yo te puedo brindar desde mi experiencia de fe y desde cada experiencia que tengo, que vivo, desde errores, desde aprendizajes, desde cómo me acerqué a María, qué pensaba antes, cómo flotó ahora para que sea imposible. Entonces, desde ahí, nace este ser puente y esta necesidad de yo compartírtelo y cuando ves los frutos, cuando yo puedo ver los frutos, reconozco que es lo que Dios me está pidiendo. O sea, reconozco que es la voluntad de Dios que eso suceda diariamente. ¿Me hago entender hasta acá? Sé que a veces es complicado. No, no, porque muchos, mayormente aún dentro de la iglesia, yo no he visto, salvo que me corrijan a mí, que se hagan llamar evangelizadores y no tanto influencers, porque vos decís, María influye en mí y yo solo soy un puente, ¿no? Es decir, que donás tu vida, tu tiempo para evangelizar. A mí me, inclusive, es de no buscar ser influencer, sino evangelizador. Se cortó la comunicación, justo en el momento más importante, pero a ver si se está conectando Celeste nuevamente. Ahí estoy. Ahí está, bien. Se cortó, perdón. Sí, sí. Bueno, te he preguntado nuevamente esto, ¿no? Como muchos confunden, ¿no? Piensa más en ser influencer, pero no ser evangelizadores. Total, y yo digo, si tenemos una red social, ¿no? Sí. Todos estamos llamados a ser evangelizadores. Nadie está llamado a ser influencer en realidad, porque todos, a ver, de alguna manera en cada acción que tenemos podemos influenciar para el bien del otro. Sí, eso se puede hacer. El hecho es que todos somos evangelizadores con redes sociales que todo el mundo tiene, porque todos tienen, o tienen WhatsApp, o tienen Facebook, o tienen Instagram, y puedo ser reflejo de lo que soy en mi vida en las redes. Eso es un montón para aquellas personas que por ahí están pasando un mal momento, o no sé dónde agarrarme, o cómo hiciste tal cosa, o cómo es que llegaste a lograr tal cosa espiritual. Algunos dicen, ¿cómo te uniste tanto a María? Bueno, María siempre está esperando esta unión madre-hijo. Me dispuse, la quise conocer más, empecé a disponer el corazón, y empecé a reconocerla en todas las cosas. O sea, la Virgen siempre nos va a dar, o te llega una estampita, o te llega una invitación, un rosario. Siempre. Lo importante es uno estar predispuesto a querer verlo, a querer reconocerla, y también a abrazarse a ella a pesar de las situaciones que toquen pasar. Porque no es que esto, ah, es el cielo y tengo mi vida resuelta, no. Es aferrarme, tomar una decisión de vida, y a partir de ahí, quien se anime a compartirlo con los demás, bueno, ahí va la segunda parte del texto, ¿no? Pero no es que uno es perfecto, y uno no tiene problemas, o no tiene defectos, o tengo algo para mostrarte que es lo que yo te digo y no soy. No, esto es autenticismo en su máximo entender. O sea, en las redes uno realmente es lo que es, y eso creo que es lo que ha traspasado un poco la pantalla para muchas personas. Y creo yo que en el momento en el que estamos viviendo, que por ahí la familia es atacada, es también una de las cosas que destacan, bueno, hacen eso en familia. Sí, porque es lo que somos, porque es también la vocación que tenemos. Cada uno desde su vocación puede transmitir desde lo que Dios los llamó a ser. Y entonces creo que eso es lo más válido en redes. Muchas veces encontrar más cosas que no son, o influencias que en realidad no nos hacen bien. Y creo que el llamado para todos es este. Bueno, me puse la camiseta de la fe. Bueno, ¿qué puedo hacer? Llevarlo a los demás. Eso para mí es lo... Ay, se volvió a cortar. No, es el audio. Porque realmente no lo esperaba. Sí, perdón, ¿se escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. Te estuvimos escuchando. Viendo los frutos, es que yo pude ir reconociendo que era lo que Dios me pedía, y de la mano de la madre, que no era ni más ni menos. Un detallazo para mí. Porque muchas personas decían, me puedo acercar más a María. Ay, qué bueno. Entonces, vamos a seguir por acá. O sea, todas son confirmaciones. Como así también aprendo, obviamente, en este camino. Y me alegra cuando alguien me dice, bueno, quiero angelizar como vos. Bueno, yo te puedo ayudar. O sea, me tomo ese tiempo para decir, bueno, quiero... Obviamente, me encanta que te nazca este deseo. Y quiero ayudarte a que también lo puedas hacer y que, en base al miedo y a la vergüenza y a mostrarme y a esto, bueno, ir perdiéndolo de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que los frutos sean más grandes que los miedos. Porque eso obviamente va a pasar. Entonces, es un poco también ir siendo ese puente para otras personas que sienten el llamado y muchas veces les gana el miedo, ¿no? Y sabemos que María tuvo miedo, tuvo dudas, pero siempre dio su sí. Y con ese sí confiando es que Dios multiplica. Bien. Y realmente es muy lindo lo que decís. Y me gustaría si también... ¿Por qué tomaste esa decisión en María? ¿Qué tan fuerte es la figura de María en tu vida? ¿Y cómo se ha dado ese encuentro? Bien. Es una historia bastante larga. Yo cuando tenía seis años, mis padres se convierten, empiezan a acercarnos a la fe. Nosotras somos tres hermanas. Yo soy la más chica. Y claro, yo donde vivía, no sé si conocen Mateo, Belén de Escobar, Mateo. Está Celaya, que es el lugar del milagro. Es donde ella... Esto es en Buenos Aires, suena norte también. Donde la Virgencita de Luján, porque mi misión es bajo esta vocación, pero sabemos que es María una sola. Donde la Virgencita de Luján se detuvo en la carreta y donde ella se quedó. Entonces, cuando mis padres se convierten, cada 8 de diciembre decían, bueno, vamos a ir a peregrinar a la Virgen. Yo no iba a Luján. Iba al lugar del milagro. Yo conozco a María, así que no sé si se ve la cámara acá, pero siempre muestro que ya debajo del vestidito está la purísima concepción. Y que así es como yo la conozco. Bueno, año a año siempre era esta preeminación y rezando el rosario. Era como una forma de empezar a reconocer a la Virgen. Pero bueno, uno cuando crece, después o toma otros caminos o se olvida de estos quizás detalles que tuvo. Y de grande, una vez compramos un auto usado, y me acuerdo que habíamos ido a como una playa. Y yo decido limpiar el baúl, ¿no? Mis hijos se habían puesto juguetes ahí, había quedado con arena. Y cuando levanto como el tapizado que traen los baúles, había una cadenita con un dije. No sé si ustedes me están viendo. Sí. No sé si es posible ver acá. Bueno, esta misma que tengo acá es la Virgencita de Luján. Y estaba enredada en la rueda de auxilio. Entonces yo veo algo que brilla, la agarro. Y me llama la atención porque estaba la cadenita con el dije de María puesto. Bueno, me lo pongo y le mando una foto a la chica que nos había vendido el auto hace una semana. Y digo, mirá, encontré esto. Ya me la puse y le digo, ¿es tuya? Dice, sí, pero ahora es tuya. Yo la fui a comprar a Luján, la bendije, ha venido por una promesa. Me dice, y la verdad, yo la perdí. Dice, yo no tenía ni idea que eso estaba ahí. Bueno, a partir de ese momento, perdón que pasé el tren acá. A partir de ese momento, fue como que a mí me hizo un clic y dije, prepará, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué con esta educación? ¿Por qué de esta forma? Yo no recuerdo que decía, estaba sola. O sea, no, estaba con el auto fuera de casa y no había nadie que le hubiera dicho, che, mirá, encontré esto. No, no. Era como un momento donde María dijo, estoy acá, ¿eh? O sea, no te olvides de mí. Te olvidaste en un momento. No te olvides. Entonces, a partir de ahí, fue como que empecé a ver, bueno, ¿y en qué otros momentos estuvo ella? Y les puedo asegurar que esto es loquísimo, pero hay fotos en donde yo me he tomado y sale la imagen de la Virgen atrás en alguna parroquia o en algún lugar donde estábamos. Yo no tenía ni idea de que esa imagen estaba ahí, ¿se entiende? Yo no me sacaba fotos con la imagen. Yo estaba parada y de repente la imagen estaba ahí en la parroquia. Y empecé a ver que en el pasado, en todo momento, ella había estado presente. Era muy loco. En ese mismo tiempo, a la semana, mi hijo empieza a ir al jardín y le mandan a perinar una imagen de la Virgen de Luján que iba casa por casa una semana. O sea, todos empezaron de forma tal que dije, no, me está diciendo algo. Y, bueno, en ese momento, a los años, es que, bueno, no llega la pandemia, todo lo que ya conocemos. Y ahí yo empiezo a hacer este camino de la evangelización digital. Y me pasaba, cuando yo cuento el testimonio de la cadenita, me pasaba que las redes se movían de otra manera. O sea, ¿qué está pasando? Cada vez que nombro a esta educación y lo que pasó con ella, la gente se movía de otra manera. Sí, digo, no, acá es ella, está pasando algo. Claramente ella me invita a algo más bajo esta educación. Y así fue que, bueno, Luján se empezó a convertir en mi segundo hogar. Muchas personas creen que yo vivo en Luján, no soy de Luján. Quisiera, pero no nací ahí por algo él. Y entonces siempre, cuando se puede, nosotros estamos a 40 kilómetros de la Basilica, visitamos Luján. He conocido un montón de personas en Luján. La Virgen me ha regalado tanta cantidad de hermanos. Algunos no conozco, otros tuve la gracia de conocerlos. Pero asocian, las personas empezaban a asociar a la Virgen de Luján con Celeste. Entonces, el regalo es tan grande lo que se gestó con ella, que a veces digo, no, es muchísimo. O sea, no, que no se olvide quién va primero, quién va adelante. Por eso muchas de las fotos que encuentran en el perfil, está ella adelante y yo me pongo detrás. Es una forma de que no se olvide. Es ella la que está adelante. Y que es esta forma que ella también elige de caminar en el mundo de hoy, ¿no? Porque quizás hoy alguien no me acepta una imagen para llevarla a su casa, pero sí quiere leer un post. Y sí quiere leer qué hizo ella conmigo o cómo fue esto de qué. Porque entre paréntesis, una imagen se fue con Francisco. No lo teníamos ni pensado ni planeado. Habíamos llevado una imagen chiquitita de 10 centímetros que yo me había traído de casa para que esté acá. Siempre tenemos una imagen en la mesa del comedor. Y, bueno, se fue con Francisco. Francisco la recibió. Él entendía que quería que la bendiga para llevarnos a nosotras de vuelta. Y le dije, no, no, Francisco, es para vos, por favor. Le digo, yo acepto a la madre. Y él la agarra con mucho cariño. Pero es este gesto, ¿no? María siempre me pone en marcha. Sea en las redes o sea por fuera de las redes. Porque realmente no es que todo queda en las redes. Se han hecho lazos de amistad y de hermandad mucho más fuertes. Afuera. Que en la misma red social. Pero la red social me permite caminar estas calles digitales que quizás presencialmente no podría, ¿no? Esa es la realidad. Bien, Celeste. Muchísimas gracias por este contacto. Dejaste mucho, muchos mensajes. Gracias. Y, bueno, a lo mejor tu nombre tiene que ver con tu destino. Así que muchísimas gracias, Celeste. Por favor, chicos. Gracias y muchas, muchas bendiciones. Gracias por este contacto. Gracias. 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 Gracias.